Contraste, Ana María, porque así como hay romances y hay situaciones muy polémicas en las redes sociales, también hay dolor, hay dolor, y es que Diego Schoening le dio una triste despedida, el último adiós a su papá, don Arturo Schoening, estuvo cantando en Acapulco la noche fin de año. Yo lo vi, el fin de año feliz, cantando, realizados, además, pues, último show del 2018, qué pena. Es muy triste, así que los estuvimos acompañando, incluso Marta Zabaleta, su viuda, también lloró la partida del papá de Diego Schoening, nuestro más sentido pésame, estuvimos con ellos. Sorpresivamente, la madrugada de ayer, el padre de Diego Schoening, el escritor Arturo Schoening, falleció en un hospital de la Ciudad de México debido a un shock hepático causado por un cáncer que padecía, el cual le fue detectado muy tarde. La única manera en que lo lograron, que lo lograron ver fue hasta que por la paroscopía se le iba a extirpar, le iban a quitar la vesícula, y ahí es donde la cámara, pues, reveló la realidad que era una, bendito sea Dios, una testaxis que tardó muy poco, muy poco en... En llevárselo, nos chicábamos continuamente. Lo que menos esperábamos era una puñalada así, dada por la espalda, porque no estaba listo nada para eso, nada. Diego Schoening y la productora Marta Zabaleta recordaron de esta manera a don Arturo Schoening. Y era un hombre maravilloso que no le gustaba hacer sentir o hacer sufrir a los demás. A nadie. Pero lo que les puedo decir es que es alguien que, por lo menos, siempre me lo dijeron. Todos mis compañeros, mis hermanos, ¿qué decían? Es el papá de Timbiriche, porque era el que todos vivían con sus mamás, menos yo era el único que vivía con su papá. No consigo el mundo sin mi abuelo, yo no consigo el mundo sin mi pareja. Fue mi pareja de vida, 50 años, y yo sí les digo a todos ustedes y a todo su público, no desperdicien lo que tienen, disfrútenlo mucho. El cuerpo de don Arturo Schoening fue velado en una funeraria al sur de la capital mexicana, sin embargo, aún no deciden cuál será su última morada. Lo vamos a tomar, no sabemos todavía, ni siquiera hemos visto la urna. Lo vamos a tomar. Los compañeros de Diego en Timbiriche estuvieron pendientes de la salud de su padre, pero por diversos compromisos, solo Mariana Garza pudo asistir al velorio. Fue una gente que nunca dejó de crear, nunca dejó de ser un exitoso escritor, un gran ser humano, un caballero, un padre, y al que le debemos tanto, muchos, el que el día de hoy, pues, que yo sea lo que soy ahorita. Descanse en paz, don Arturo Schoening. Seguimos en Sale el Sol. Pues, ¿qué les digo? Quienes hemos vivido la pérdida de nuestros padres, sabemos del enorme dolor. Nos rompe el alma ver a Marta, a Diego, al sobrino de don Arturo de Sabor. Ay, me dolió de veras mucho lo de Diego, por supuesto, pero Marta se ve desesperada porque dice, era la pareja de toda mi vida. ¿50 años? Sí, nos dieron una apuñalada por la espalda, porque cuando uno no está preparado, que generalmente no estás preparado para estas noticias, pues, duelen y le va a costar trabajo por lo que se ve. Lo que pasa es que hasta donde explicaron, le detectaron el cáncer y fue prácticamente inmediato el deceso, ¿no? No tuvieron tiempo como de asimilarlo, de prepararlo. Sí, ay, Diego. Nada. Qué pena, lo lamento muchísimo de corazón, de parte de las dos de Todos al El Sol. Un abrazo cariñoso porque, como dice Flor, pues, uno sabe lo que se siente y es muy triste.